Me parece que la tuvimos la semana pasada, vino anticipadamente. Bueno, buen día para todos en la recta final del mes, de la semana. ¿Qué temita el de hoy? OVNIs, fenómeno OVNIs, que nos lleva directamente a la vida extraterrestre. ¿Cuáles son los casos más resonantes? ¿Qué testimonios nos darán los invitados de hoy? De los avistamientos más impactantes que tuvieron ellos como investigadores del fenómeno OVNI. Y vamos a tener la disputa eterna entre los que investigan el fenómeno, creen en que hay vida extraterrestre, y los escépticos, que también tendrán su lugar para opinar. Fenómenos más impactantes, pero de la región, aquí de Ciudad, de la Ciudad de Victoria, del cual se dicen hay muchos fenómenos OVNIs. Valeria, ya te veo compenetrada con el tema, veo que te interesa. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos, Gustavo. Y todos aquellos que hemos visto la película ET de chiquitos, y seguramente tenemos la ilusión de encontrar algún extraterrestre dando vueltas y que sea tan bonito como era ET, ¿viste? Que él ayudaba a la gente. Y cómo ha contribuido Hollywood a hacernos una imagen del supuesto extraterrestre, ¿no? Y si hay formas no visibles para el ser humano, o de otra manera, que no creemos cómo nos pinta una película hollywoodense. Bueno, todos temas para debatir, muy interesante. A la gente le interesa el fenómeno OVNI, vos si estás allí en la pantalla, ya, tenés que acceder para opinar. Nosotros, al principio, vamos con un informe donde ponemos todas las pautas, las puntas de debate, y después largamos. Una hora de debate, el fenómeno OVNI. Antes que nada, vamos al informe. Sí, por favor, director, arrancamos. En la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de algún sitio del cosmos ajeno a la Tierra o a su atmósfera. Aunque la palabra extraterrestre se emplea para todo aquello que no pertenece a nuestro planeta, la mayor parte de las personas solo la tienen en cuenta al referirse a los seres provenientes del espacio exterior y, por lo general, se asocia al fenómeno OVNI. Según los escépticos, y a pesar de que mucha gente afirma haberlos conocido o incluso ser uno de ellos, no existe en la actualidad ninguna prueba oficial que confirme su presencia en otros sitios del universo. Algunos astrónomos opinan que es muy probable que la vida haya surgido en otros mundos porque las condiciones que dieron origen a la existencia en la Tierra pudieron haberse repetido en otro lugar. ¿Qué pruebas hay respecto a la vida en otros planetas? ¿Somos los humanos los únicos habitantes del universo? Hoy en Plan A nos visitan extraterrestres. ¿Te pasó alguna vez algo como, por ejemplo, un avistamiento, un fenómeno OVNI frente a vos? ¿Nos lo querés contar? Consigna en el aire, Valeria, vamos. ¿Crees que nos visitan de otros planetas? Es lo que te estamos preguntando esta mañana en el foro de Plan A. Podés ingresar para participar en www.rosario3.com. En el margen derecho aparece la pregunta del foro y también podés participar, por supuesto, como siempre te lo sugerimos, a través de las redes sociales, en Facebook. Nos encontrás como Plan A TV. Y también nos podés seguir en Twitter, por supuesto, el micro blogging de los 140 caracteres, arroba Plan A TV, Gustavo. Vamos con la primera recomendación antes de largar con el debate, lindo tema para debatir. Bien, sonidos que nos aproximan a otra galaxia. Ese OVNI me viene persiguiendo desde hace rato. Ya lo tenemos identificado, es real. ¿Quién bajará de ese plato volador? Bueno, que tenga buenas curvas, eso es lo primero que pido. Pero, bromas al margen, Guillermo Aldunati, ¿cuántos años investigando el fenómeno OVNI? Bueno, ante todo, muy buenos días, un gusto estar compartiendo con toda la audiencia. Desde el año 1966, cuando fundamos nuestro grupo AOA... 45 años vinculados al fenómeno OVNI. 45 años investigando el tema OVNI. Y la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Hoy por hoy estamos en condiciones de decir que el objeto volador no identificado deja de ser algo no identificado para convertirse en una realidad. Ahí está la primera pregunta. Cuando hablas de OVNI, ¿lo ligás con la vida extraterrestre? No. El OVNI es el objeto volador no identificado que puede ser un objeto fabricado por el hombre, puede ser un satélite que está volando a gran altura, puede ser algo que confunde. Inclusive, dentro de lo que llamamos platillo volador, esferas, triángulos voladores, objetos de distintas formas y tamaños, hay algunos que son posiblemente, entre comillas, fabricados por alguna civilización alienígena del espacio exterior, y otros son prototipos en base a tecnología revertida. Si tuvieras que hacer un resumen de tus 45 años de investigación, has tenido avistamientos, ¿cuál fue el más impactante de todos? El que nos pongas como ejemplo. El más importante fue en Victoria, Entre Ríos, en el año 1996, junto con el señor César Bretto, ahí en Victoria, estuvimos mirando una esfera que subía y bajaba durante prácticamente dos o tres minutos. Fue impactante, impactante, y te digo, no tuvimos ni temor, ni susto, ni ansiedad, absolutamente nada, pero fue una experiencia hermosa que fue la última que tuve. Claro. Víctor Buso como astrónomo, a ver, desde la ciencia, ¿creen en el fenómeno OVNI? ¿Crees en el fenómeno OVNI? Te has hecho preguntas seguramente. ¿A qué conclusión llegás, Víctor? Bueno, se están haciendo ahora oficinas en distintos países a nivel oficial para poder investigar estos fenómenos. ¿Estados que se han compenetrado en la investigación? Sí, sí, para dar una respuesta a la gente realmente. ¿Y hay alguna conclusión ya que se pueda llegar desde los estados? ¿Han brindado información sobre la existencia de vida extraterrestre? Uno de los casos más impactantes acá en Argentina fue el piloto de Aerolínea Mariloche, que realmente fue, o sea, a nivel personal lo observo y... ¿Nos lo podías recrear, Víctor, para la gente que no conoce el caso? No, no, estaba con el avión, había aviones de guerra también involucrados, había avistamientos... En momentos en que él está llegando a Mariloche y se disponía a aterrizar... Yo disculpame, no me acuerdo... Pero dice ver desde el avión objetos voladeros no identificados. Sí, sí, sí. No, él observó solamente uno, es el piloto de Fuerza de Aerolínea Argentina... Un vuelo comercial. Polanco, Polanco, esto fue en el año 1995, él observa a medida de que estaba haciendo la aproximación a la pista, una luz muy potente que lo acompaña durante más o menos un minuto, un minuto y medio, él pide a los pasajeros que vean también ese objeto y en efecto lo observan todos y cuando en ese momento el OVNI se aproxima a la zona del aeropuerto, hay un gran apagón, un gran apagón en todo Mariloche, esto lo confirma en el informe que él hizo para la ANAC, para la Fuerza Aérea Argentina, y este informe ya está desde hace muchos años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Claro. Bien, Héctor Navarro como observador del tema, que ya ha dado su opinión, sabemos que es escéptico sobre este tema, ¿no cree en el fenómeno OVNI, en los extraterrestres, en este tipo de testimonios? A ver, si yo no creo en los terrestres, menos voy a creer en los extraterrestres. Epa, qué definición. Por lo tanto, a las pruebas me remito. Hace 70 años cuando se dio por primera vez ese primer avistamiento famoso, y realmente en mi juventud estábamos esperando que en cualquier momento se diera ese extraordinario encuentro con una civilización extraterrestre. Sí. Sinceramente, y lo siento por el rating del programa, pero creo que es un tema un poco pasado de moda. Ya actualmente no es como era hace 30 o 40 años atrás, en el cual era una gran expectativa, había informes continuos en distintos lugares. Ahora ya el tema pasa por la cuestión del fin del mundo, ahora el 22 de diciembre del 2002. Ahora, Héctor, disculpe que lo interrumpa, pero recientemente han denunciado casos de abducciones en nuestra propia ciudad, gente que aparentemente es tomada por vida extraterrestre. Pero por qué no me secuestran a mí, por favor. A ver, pero Elías, Guillermo, ¿le pueden responder? Esto está pasado de moda, los extraterrestres. Fueron un tema de los años 60, 70, y hoy no tienen vigencia. Yo creo que no es así. Hay algo que es importante. La investigación sobre el tema OVNI ha evolucionado. Ha evolucionado tanto como los investigadores como las asociaciones a nivel gubernamental que se están produciendo en este momento. Ahora, Elías, cuando usted me dice que han evolucionado, ¿no se presentan de la misma manera que lo hacían hace 20 o 30 años? No, no. Yo me refiero a lo que es la investigación. Ah. O sea, cómo se investiga hoy en día, no es como antes de que con una sola foto nos conformábamos o con un relato. Exacto. La tecnología que se está realizando en este momento y con quién trabaja el investigador. Sí. El investigador en este momento está trabajando con científicos, está trabajando con astrónomos, está trabajando con geólogos. ¿Y qué pruebas han aportado con esa tecnología, Elías? ¿Qué hay de nuevo de la última investigación? Bueno, de la última investigación lo que tenemos que ser conscientes es una cosa. Sí. Muchas de estas parámetros que se encuentran, no hay confirmación. Nosotros para ver una confirmación tendríamos que tener una nave delante nuestro, un ser que nos salude. Eso es imposible por ahora. Ajá. Pero sí, lo que sacamos nosotros en conclusión es que son tecnologías no terrestres muchas veces. Como hay tecnologías que son terrestres, ¿no es cierto? Porque nosotros en relación a países del primer mundo estamos atrasados muchísimos años en tecnologías. No tenemos ni noción de la tecnología. Ahora, cuando dice Elías, tecnologías no terrestres, ¿qué habla de una inteligencia superior a la del servicio? Claro, ¿y cómo comproban que es una tecnología tan diferente a la nuestra? Claro, yo te explico. Hay un caso, por ejemplo, que hicimos una investigación el año pasado sobre unas huellas que se habían encontrado en un campo de soja. Sí. Nosotros fuimos, hicimos un relevamiento, hicimos la investigación, pero toda esa información que nosotros tuvimos fue entregada a la Bolsa de Comercio Rosario para que se hagan los análisis correspondientes. Ajá. O sea, anteriormente eso lo hacíamos nosotros. Sí. Imposible, no tenemos el conocimiento. Claro. Se llevó a un ente el cual está representando a la provincia de Santa Fe en todas las investigaciones que se hacen sobre la soja. Y esa huella no era terrestre, era un campo de soja. No es terrestre en el sentido de que, no digo que no sea terrestre, no es tecnología conocida. Ajá. Bueno, doctor Navarro ahí ya tiene un par de evidencias. Pero tal cual como ocurrió en Inglaterra donde aparecían en los campos de trigo en Inglaterra porque allá no plantan soja. Sí. Y donde luego dos viejos eran que se divertían haciendo eso. Ajá. Sí, pero hace años que... Así que, pero aparte con algo elemental, con un palo y una soja y una estaca y hacían círculos, hacían, tiraban abajo las plantas de trigo y decían que era la huella de un plato volador. Bueno, pero relatan que esa huella no era humana ni era producto del fuego, ni de alguna actividad humana, Héctor. No lo podían escudriñar como algo humano. Pero ¿quién dice eso? De esto, de los campos de... No, yo quiero hacer una... Pero es que va en absoluto que me lo prueben a mí. Ajá. No, que lo prueben ante un instituto científico verdadero. Bueno, si me dejan yo les explico. A ver, que ese instituto no sé de qué instituto está hablando. A ver. Porque no hay ningún instituto de ese tipo acá en la provincia de Santa Fe. ¿La Bolsa de Comercio? Donde se hacen todo... Ah, la Bolsa de Comercio, a la fresca. Donde se hacen todo... ¿Qué instituto científico me está hablando? No, pero usted tiene conocimiento que lo que hace la Bolsa de Comercio. ¿La Bolsa de Comercio es un instituto comercial? No, no, no. Elías, ¿qué dice el informe de la Bolsa de Comercio? Yo les explico, en la Bolsa de Comercio, y no es para disminuir porque es el ente que regula, regula los campos de la provincia de Santa Fe. No, no es cierto. Toda la información... En la Bolsa de Comercio se vende y se compra granos. No, está equivocado usted. ¿Conoce el laboratorio que hay en la Bolsa de Comercio? Pero, por favor, no están para estar investigando los platos voladores. No, 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 no. No están para investigar... Está confundido. No están para investigar los platillos voladores, Héctor. Está bien, fantástico. Pero, si están para investigar alguna anomalía extraña, caen en los campos de algún productor asociado a la Bolsa de Comercio. Porque ese elemento que se posó ahí, o que provocó esa interferencia... ¿Qué huella dejó, Guillermo? Porque todavía no sabemos... Una huella más o menos... No, yo no estuve. Estuvo la gente de Visión OVNI. Sí. Silvia Pérez Simondini, su hija, el doctor Luis Reynoso... ¿En qué lugar, Guillermo? ¿En qué lugar fue? San José de la Esquina. San José de la Esquina. ¿Qué encontraron así? Comentaron vos eso. Se encontró una huella de... Tres huellas. De nueve metros de diámetro. Se tomaban media y se sacaron del terreno donde se había producido esta anomalía y los terrenos circundantes. Yo te digo para que tengan una idea. Dentro de todos los análisis que se hicieron del laboratorio... La composición química, por ejemplo, de las sales del perímetro alrededor de la huella, era de 0,225 la cantidad de sal. O sea, la concentración de sal. Donde está la huella es 2,50. Diez veces más. ¿Y eso no hay ninguna actividad humana que pueda explicarlo? No. Y te explico por qué. Estuvimos hablando nosotros con el director del laboratorio de la Bolsa Comercio... Sí. ...y conjuntamente con el jefe de bioquímica y los químicos y todo. Y nos dijeron de que era imposible que en ese lugar pudiera existir sembradío de algún tipo. Ajá. Y el sembradío está. Claro. O sea que... Cuando hay mucha sal no... Seguro. No, no crece. Bueno. Pero ahí le pusieron un poco de celulcelal que compraron en el supermercado y ya aumentaron la proporción de sal. ¿Tamburgo puede ser Héctor? A ver, en la Bolsa de Comercio me parece que les puede interesar la productividad en un círculo de 9 metros. Porque la Bolsa de Comercio está para regular, para vender y comprar granos y llevar el registro de los precios de las cosechas. Además, no afecta para nada. Si esas huellas de ómnibus abarcaran la mitad de la provincia, sí, interesaría. ¿9 metros? ¿En qué afecta 9 metros en un círculo de 9 metros en la productividad de un campo y menos aún de la cosecha argentina? Bueno...